Todo lo que tengo, esto es de valiente, es de valiente, y pues hermanos, la verdad es que vamos a saludarlos. Nosotros sabemos que ustedes ya aceptaron a Jesucristo de su corazón, que están sufriendo por su causa, y al mismo tiempo traerles la invitación de seguir, de seguir luchando, de seguir batallando y más. No es fácil, cada vez más fácil es que también, pero en Dios todo es posible. Y hermanos, pasé a saludarlos y desearles que sigan adelante en el Señor, en Isaías 41 a 10 dice, Él es nuestro Dios quien nos sostiene. Él es nuestro Dios, dice, que nos va a ayudar siempre, siempre, pero antes, dice el artículo antes de todo lo que nos dice, Él es nuestro Dios, no temamos ni desmayamos. El enemigo siempre va a poner muchas alberadas para que tengamos miedo. Pero sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que no temamos, y que no desmayemos, porque también es medio de todo lo que el enemigo va a poner. Y el enemigo no se va a representar solamente de manera espiritual, sino de manera física, y eso es lo que más duele. Va a usar gente para que los envidien, para que los maltraten, para que vengan de Dios. Pero ¿qué necesidad tienen ustedes de estar aquí? Cuando tenían su comunidad, tenían su casa, tal vez vivían mejor. Y un montón de cosas les pueden venir a decir, son herramientas que el enemigo va a usar. Y tal vez ya se los han dicho. Lo van a algunas personas, a veces, 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 a veces. Pero dice Dios, no temas ni desmayes. Que todo lo malo no haga que se desmayen ustedes. Entonces, al contrario, sigan adelante sirviendo al Señor. Y en el nombre de Jesús, si Dios lo permite, Él va a hacer que su familia va a crecer aquí. Y de repente van a tener un templo, van a estar sirviendo al Señor, como digo yo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y de repente van a sumarse más. Hay una parte en la Biblia que dice, así está titulado, lo que cuesta, seguir a Jesús. Sí, cuesta. Sí, es cierto. En esta vida no vamos a tener riqueza, pero Dios dijo, no se turbe vuestro corazón, dice San Juan 14. Crean en Dios, dice, crean en mí, dice Jesús. Que en la casa de mi Padre, allá naciendo, más allá del sol, nosotros tenemos mansiones. Las calles, dice, que son de oro, así dice en Apocalipsis 21. Las calles son de oro, el mar es de Cristo. Esa es la promesa que tenemos todos los que creemos en Jesús. Hermanos, sigan adelante. Nosotros seguimos en el camino, nos falta todavía llegar a Santana. Deseamos de todo corazón que Dios los bendiga mucho. Este, pues, algún día, si nos encontramos en el camino, ahí me saludan. Soy el hermano Juan David, Juan David Pérez me llamo. Estamos en las diferentes plataformas también, porque llevamos esa palabra a las redes sociales, donde muchas personas no tienen la oportunidad de que les prediquen, pero a través de eso, ahí llega, ahí llega ese mensaje de esperanza y salvación en Jesucristo. Quisiera orar con ustedes, que lo permiten. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Por Dios, tú eres digno de todo el mundo, bendito Dios, a este matrimonio, a tus hijos. Bendito Dios, tú los conoces, Padre Santo, y de tu Palabra, que nos vean de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en que Dios nos da la oportunidad de saludarnos, de platicar un momento y decir que no es tan solo. que no desconfíen de ti, Padre Santo. Por Dios mío, en tu nombre, bendito Dios, protege a esta familia, bendito Dios, son tus hijos, Dios eterno. Bendito Dios, nosotros podemos descuidar de muchas cosas, pero tú siempre estás con ellos, bendito Dios. Que en sus casitas no falte la comida, el agua y la ropa, la salud y el bienestar. Amamos, bendito Dios, los ponemos a ellos, bendito Dios, a sus familias, a sus hijos, bendito Dios, bendícelos, bendícelos, Señor, Padre Santo, nos sueltes y dale la oportunidad, bendito Dios, de estar siempre seguros contigo, Padre Santo, que en esta hora, bendito Dios, recibe todo lo que ofrecemos, bendito Padre, con esta familia. Santo es tu nombre, bendito Dios, oh Padre Santo. Santo, Santo es tu nombre, bendito Dios, bendito Dios, por eso te alabamos, por eso nos cansamos de adorarte, Padre Santo, lo pedimos. Y del Espíritu Santo te lo pido. Amén. Y amén. Hermanos, de verdad, que Dios me los bendiga mucho. Amén. 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 Gracias.